Hoy, 30 de noviembre de 2016, ha sido la última reunión del Consejo Local Asesor del año. Este año que supuso una construcción colectiva de este Consejo Local Asesor, entre un equipo que me acompañó a mí como director, para poder representar a todos los territorios que abarcan la estación experimental. Así, he tenido la ayuda inestimable de las agencias de función rural de todo el territorio. Pudimos armar este Consejo Local Asesor, que a lo largo del año representó a todo el territorio, a todas las cámaras de productores, a los municipios, hasta el sector educativo estuvo representado. Ha sido un trabajo muy intenso y que lo culminamos hoy, 30 de noviembre. ¿Y en qué forma? Mostrándole lo que es el trabajo del INTA al Consejo Local Asesor, pero directamente en el campo, en los laboratorios, con la gente. La gente trabajando pudo expresar lo que siente, el amor que siente por su trabajo, y así se produce un intercambio con las personas que representan a todo el territorio. Así que ha sido una jornada muy intensa, que comenzó temprano, con 15 estaciones dentro de la estación experimental. Inclusive también nos acompañó la agencia de San Nicolás con sus experiencias. Y esto es solo una parte de lo que es INTA San Pedro. INTA San Pedro, como se lo dije a los presentes, es mucho más. Es toda la administración, es toda la gente de campo, toda la gente de apoyo técnico, además de los profesionales. Por eso es que yo estoy muy contento y muy agradecido de los compañeros que tengo trabajando. Y aprovechamos a celebrar los 60 años del INTA, que se cumplen dentro de pocos días, el 4 de diciembre. Y qué mejor celebración que mostrar el trabajo de nuestra gente. Así que...